Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero mujer. Y ahí en tus ojos negros pinto el sol, lo alegro en tu sonrisa, y tu pelo en la brisa de oro, mis sueños trenzo, te quiero. Por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando, y por la noche soñando. Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero mujer. Y ahí en tus ojos negros pinto el sol, lo alegro en tu sonrisa, y tu pelo en la brisa de oro, mis sueños trenzo, te quiero. Por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando, y por la noche soñando. Por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando, y por la noche soñando. Por ti yo soñando, que de tus ojos me abra tu boca, y a tu boca le hice sentir, lo que guardaba aquí en mi pecho, y solo despertó por ti. En tu pelo tejí mil sueños, y en tu pelo tejí mil sueños, y en tu aliento sembré un clavel, en tu cuerpo hice mi comida, y mi sabana fue tu piel, te quiero. Por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando, y por la noche soñando. Por ti yo soñé mi amor, me paso el día pensando, y por la noche soñando, porque te quiero. Por ti yo soñando. Y rubia te canto. Quiero yo. Y adiós por brindarme tanto. Quiero yo. Mi filamento de oro. Quiero yo. Porque eres tú y yo te adoro. Quiero yo. Aquí en mi corazón. Quiero yo. Yo te canto este son. Quiero yo. Que a mí me sale del alma. Pa' que lo baile con calma. Quiero yo. Oye rubia de oro. Quiero yo. Que yo te quiero y te adoro. Quiero yo. Y aquí te canto mamá. ¡Gracias!